Este par de pajaritos nacieron hace un poco más de un año aquí en el Marqués, en Caracas. Desde entonces han estado viniendo a comer casi diariamente a la casa. Hoy pasó algo curioso con ellos. Cuando llegaron, el de la derecha tiró esto en la baranda de la ventana. Curioso, un mamón. Alguien se lo dio y él lo trajo aquí a cambiarlo por tal vez un pedazo de cambur que es lo que yo le doy. Sí, evidentemente los vecinos le damos cada quien lo que puede. Uno es un mamón, un pedazo de mango, un pedazo de pan. Yo les doy cambur y girasol. Y bueno, hoy me tocó esta aventura. Me cambiaron un mamón por un pedazo de cambur. Gracias. 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 Gracias.